Este espacio es bien importante, como te puedes dar cuenta, acá hay pues algunas tomas culturales. Anualmente se hace el Festival La Cloaca, que la hace un profesor acá del Instituto Cerros del Sur. El Festival de La Cloaca nace con la intención de denunciar el asesinato sistemático de jóvenes que se realizan acá en el territorio, porque esa es otra de las problemáticas que tenemos. Acá, el año pasado, asesinaron 75 jóvenes, Holman. Tengo entendido que la mayoría, bueno, fueron 220 algo asesinatos en el distrito y Ciudad Bolívar puso 75 asesinatos para esa cantidad total. ¿Cuánto? ¿El año pasado? El año pasado, 75. Vuelveme a citar la cifra, por favor. Según datos del distrito, 225 asesinatos se dieron en la ciudad. Y de esos 75 asesinatos fueron de acá de Ciudad Bolívar, ¿sí? En su mayoría jóvenes. Hay un asesinato sistemático de la juventud acá en nuestros territorios. En Ciudad Bolívar, el año pasado puso 75 jóvenes nuevos a la violencia. Exactamente. De ese dato general, de los 225, casi el 30%. Sí, señor. Entonces, eso, el año pasado, finalizando, Holman, eso era terrible. De ahí la importancia de fortalecer los procesos juveniles en Ciudad Bolívar. Retomar las propuestas que hay de los jóvenes ciudadanos, fortalecer los procesos. Entonces, lo que te digo, acá se hace el Festival de la Clóvaca, que es un espacio juvenil. Son dos días de trabajo, un día de rap, porque acá, digamos que la cultura hip-hop... ¿Cuánto? Que sean como de dos minutos.